No, no hay marcha atrás Olvidas todos los demás No, no hay marcha atrás No, no hay marcha atrás No, no hay marcha atrás ¡Qué popomba! 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 No, no hay macha atrás Olvidas todos los demás No, no hay macha atrás Caramba, que bomba Olvidas todos los demás No, no hay macha atrás Caramba, que bomba 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 Que bomba Que bomba 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 Bomba